Las gracias para la gente que viene acá, lo pasamos bien y todo, pero también hablamos un poquito de la contingencia del fútbol de Colo-Colo, puntualmente tienen ustedes relación con Colo-Colo en su pasado. Nico, tú que ya estás retirado además, Colo-Colo de ahora, ¿cuál es tu diagnóstico, cuál es tu visión? Que yo entiendo que es bien crítica y con mucho fundamento además. Yo creo que hoy en día Colo-Colo está pasando por una crisis histórica, producto de un funcionamiento que hace rato que no está bien, no hay uno solo responsable, yo creo que las responsabilidades son compartidas y lamentablemente hoy en día Colo-Colo se encuentra en una situación donde no se había encontrado nunca y la gente está perdiendo un poco la paciencia. En el fondo la gente siempre está acostumbrada a que Colo-Colo esté en los primeros lugares y hoy en día ni siquiera te da para pelear en los primeros lugares y peor aún que se ve un equipo que no tiene ninguna unión, no tiene alma, se ve que la situación está sumamente complicada y que cada vez está peor. Nico, bueno, tú tuviste 11 temporadas en Italia, no es menor, a ver quién hace eso, tú y Jaime Valdés, por ejemplo. Y David Pizarro. Exacto, pero jugadores claramente de categoría y la oportunidad de volver a Colo-Colo, de poder ser un aporte en Colo-Colo, ¿crees que no te trataron bien en una posible vuelta al cuadro alvo? A ver, al margen de que podría haber vuelto, que eso ya es un tema pasado, yo siempre dije, Colo-Colo me hice encantado volver, me puse a disposición del club en un momento difícil, económicamente no tenía pretensiones porque entiendo que el club estaba en otra parada y más que nada fue el trato, porque yo creo que nadie está obligado a contratarte y podrían haberme tratado de distintas formas. ¿Un dirigente? Sí, bueno, ya da lo mismo a esta altura, yo de verdad estoy pasando por un momento de plena felicidad en mi vida, en el sentido de que estoy haciendo algo que quiero, empecé ya a entrenar. ¿El curso entrenador? Ya estoy entrenando a la universidad, al Duoc y ya me metí de lleno en lo que iba a ser mi nueva etapa.